MIGUELO. EL MIGUELO. EL MIGUELO. ESTAS IMAGENES MUESTRAN LA DESESPERACIÓN DE CIENTOS DE COMPRADORES QUE SALÍAN DE ESPAVORIDOS DEL CENTRO COMERCIAL DOLPHIN DE MIAMI DEBIDO A QUE UN PISTOLERO ESTABA DISPARANDO AL INTERIOR. LA POLICÍA ESTABA EN ALERTA ANTE LA POSIBILIDAD DE UN TIROTEO. EL CAOS Y LA CONFUSIÓN LLEVÓ A MUCHOS A LA DESESPERACIÓN. SELES PRESENCIARON EL INCIDENTE ESTABA ATURDIDOS. PREFIRIERON NO HABLAR CON LA PRENSA, AUNQUE A DECIR POR SUS EXPRESIONES, ESTABAN CONMOCIONADOS POR LO QUE VIERON. ESCUCHÉ TAC, 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 COMO UNOS DISPAROS. CUANTOS MÁS O MENOS? NO, FUE COMO UNA SEGUIDILLA, NO SÉ, NO CONTÉ, Y EN ESO LA GENTE EMPEZÓ A SALTAR POR ARRIBA LA MESA Y ATINAMOS A TIRARNOS ABAJO DE LAS MESAS. Y DE VERDAD QUE NO HUBBA CHANCE DE NADA, EMPEZÓ LA GENTE. CUANDO VEMOS YA ERA MUCHA CANTIDAD DE PERSONAS Y DE VERDAD QUE NO PUDIMOS QUE SALIR CORRIENDO Y LO PRIMERO QUE HICIMOS FUE METERNOS A LA PRIMERA TIENDA QUE NOS ABRIERON. INMEDIATAMENTE EL CENTRO COMERCIAL FUE INVADIDO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y EVACUADO. LAS IMÁGENES MUESTRAN QUE BOMBEROS, PARAMÉDICOS, POLICÍAS, HELIÓPTEROS SE PREPARAN PARA LO PEOR. MEJOR NO VAMOS A ESPECULAR EN ESTE MOMENTO PORQUE HACER. EN ESTE MOMENTO PORQUE OTRA VEZ LO QUE ES UNA ESCENA ACTIVA, TENEMOS UN MOL QUE VIENE MÁS DE 200 HACERES Y TIENE MÁS DE 200 POLICÍAS. EL COMISIONADO DE SWEET QUARTER ASEGURA QUE TOMANDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE UN POTENCIAL TIROTEO NO SE HA EVIDENCIADO TODAÍA SI ES QUE HAY VÍCTIMAS MORTALES. EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MIAMI DATE HA CONFIRMADO A TRAVÉS DE SU CUENTA DE TWITTER QUE HASTA EL MOMENTO NO HAY HERIDOS, NO HAY VÍCTIMAS MORTALES, TAMPOCO NINGÚN ARRESTADO, PERO LA ESCENA SE MANTIENE ACTIVA. ESTA ES LA INFORMACIÓN QUE LES TENGO DESDE EL LUGAR DE LOS HECHOS. YO SOY GALO AREllANO.